La Administración Municipal y la Fuerza Pública realizaron una reunión con el Gremio de Cantineros del Municipio para establecer los parámetros de funcionamiento en las próximas semanas. Entre los acuerdos a los que se llegó está el horario de funcionamiento para la apertura y cierre, así como el correcto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Para definir el tema del horario, tanto para menores como para el cierre total de los establecimientos, se definió que los menores, por el tema que tenemos en Río Arriba y en el tema del Olímpico, hasta las seis de la tarde. Y el cierre total de los establecimientos todos los días de lunes a domingo hasta las doce, cierre total. Y también se habló con los comerciantes, llegamos a un acuerdo para que pongan cámaras de seguridad en los establecimientos, se habló también del tema de la fuerza pública, del ejército, como contextualizar todo lo que está pasando a nivel del municipio y que no se nos vaya a convertir el tema del alcohol en un tema de salud pública, entonces que nos ayuden a controlar, que también es la responsabilidad de los administradores de los establecimientos de que no permitan que las personas que están consumiendo las bebidas se queden en los establecimientos y después tengan que estar ellos rogando para que salgan de ellos y por ende les cierren. Entonces era como dejar los puntos claros con cada uno de ellos y también las sugerencias de ellos, las problemáticas y demás, cómo solucionarlas entre todos. Por su parte, los comerciantes asistentes a la reunión acordaron cumplir los compromisos adquiridos. Uno de los compromisos más importantes es que vamos a tener horario hasta las 12 de la noche, a las 12 de la noche debe de haber un cierre total, con Secretaría de Salud cumplir un poco más con los implementos de bioseguridad, el gel, el tapete, tomar la temperatura y seguir llevando el registro, también muy importante cumplir con el aforo. Nosotros como comerciantes también sabemos y más el gremio cantineros de que la enfermedad existe, que nos puede afectar a cualquiera, es decirles que hoy hicimos un compromiso del aforo. El aforo es muy importante, cumplir con los aforos en los establecimientos, cumplir con las cosas de bioseguridad y el tapabocas. Pues desde lo económico no podemos negar que de pronto las ventas han mejorado, ¿cierto? Pero fueron siete meses de cierre donde muchos establecimientos tuvieron que entregar, otros estuvieron ahí sostenidos pero adquirieron deudas lo que fue en cuestión del arrendamiento, los impuestos. Se han sido buenas las ventas pero no compensa las deudas que adquirimos con siete meses de cierre. Retomar, pues los que no están cumpliendo, hay muchos que sí lo están haciendo, pero algunos otros se han descuidado y la idea después es que se va a hacer por parte de la administración, la fuerza pública, inspección de policía, personería y salud, la revisión, digamos, a estos establecimientos que sí estén cumpliendo con el tema de aforo, ¿cierto? El secretario de Salud va a revisar aforos, va a hacer la revisión de los protocolos de bioseguridad. Para el caso del municipio de Sonzón, el pico y cédula no es una medida que se está aplicando, al igual que la administración municipal anunció que se está analizando si se continúa con el toque de queda para los próximos días.